Buenos días, queridos niños y niñas del séptimo de Básica B. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales hablaremos acerca de los presidentes del Ecuador, los tres mejores presidentes y los tres peores presidentes que ha tenido el Ecuador durante la República, ¿no? Ahora, ¿me podría comentar, por favor, Mateo? Mateo Solorzano, coméntame, por favor. ¿Qué información recopilaste en tu investigación, Mateo? Bien, vamos a ver. Ya, muy bien, gracias. vamos a ver a ver, me ayuda Jocelyn Ramos a ver profe por lo que me ayudaron mis papás uno de los mejores presidentes fue Jaime Roldós las personas que más las necesitaban, que estaban en pobreza los mejores fueron las personas él les daba todo su dinero y él murió pobre, porque siempre ayudó al pueblo también otro de los mejores fue García Moreno ya que ayudó también al pueblo bastante aunque murió a temprana edad también tenemos a Abdana Bucaram al país, al pueblo a todo Siga, Janita que Rafael Correa pues los tres mejores y los tres peores presidentes ¿ya? Rafael Alvaro Obras como el colegio Fundamental Educación José María Velasco Ibarra y Rafael Correa por sus obras gracias ayúdeme Mateo y yo por favor los tres mejores presidentes José María Velasco Ibarra era un liberal católico con afán de reformar y perdón 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 era un liberal católico con afán de reformas y pasión constructora realizó grandes obras como el colegio 24 de mayo impulsó la agricultura y muchas obras más y su lucha contra la corrupción Eloy Alfaro sus grandes obras como el ferrocarril colegios normalistas construyó el colegio Mejía en fin de que un hombre de ay pero ya en fin fue un hombre de entrega y trabajo poniendo prioridad a la educación Rafael Correa luchó contra la oposición un hombre socialista y trabajador realizó grandes obras como hospitales colegios escuelas reducción de interés en la banca niños con uniformes matrículas y desayuno gratis etcétera los peores Abdalá Bucarán falta de educación y valores desfalcó al estado muchas veces comprobado tuvo que huir del país para no pagar con prisión Lenín Moreno falta de capacidad para dirigir al país no constan otras y no saben manejar la pandemia en la cual murieron y siguen muriendo ecuatorianos y amigos durante su periodo se vivió uno de los peores sucesos del Ecuador periodo bancario entregó territorio ecuatoriano al Perú fue condenado por peculado a 12 años excelente Mateo muy buen trabajo maravilloso vamos a ver me ayuda por favor levanten la manito Sebastián quieres ayudarme Sebas ya muy bien coméntame mi vida mi vida mi vida mamá de todos y tú me gusta mi vida me gusta y más si te 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 Sí, 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 sí. Los tres que escogió uno solo. Vamos a ver si gana. ¿Listo? Vamos a ver si gana por mayoría. El mejor presidente. A la una, a las dos y a las tres. ¿Listo? Ya, muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos a ver quién ha sido aquí en séptimo B considerado como el mejor presidente del Ecuador. Vamos a ver. Ya, perfecto. Vamos a iniciar. Entonces dice Jaime Roldós, Velasco Ibarra, Jaime Roldós, Rafael Correa, Jaime Roldós, Jaime Roldós, Velasco Ibarra, Jaime Roldós, Jaime Roldós, Eloy Alfaro, Rafael Correa, Roldós, Jaime Roldós. Muy bien. Listo, seguimos. Jaime Roldós, mire quién está ganando, ¿no? Y le cuento que el día de ayer se cumplía un aniversario más de la muerte de Jaime Roldós, misteriosa muerte, ¿no es cierto? El avión en el que viajaba con su familia fue... Profe, fue un aniversario. Ya, bueno, ¿no es cierto? Bueno, es lo que se escucha, ¿no es cierto? Sí, fue muy triste, la verdad. Jaime Roldós, Jaime Roldós, muy bien. Vea, parece que va ganando Jaime Roldós. Parece que va ganando. Tenemos algunos, algunos candidatos, pero en su mayoría el mejor presidente del Ecuador ha sido Jaime Roldós. ¡Excelente trabajo! Séptimo B, muy bien. Vamos a ver si estamos todos de acuerdo o la mayoría gana y vamos a detectar cuál sería el peor presidente del Ecuador. Britán, ayúdame con tu cámara. Yair, no te puedo ver, por favor, a la cámara. ¿Cuál sería ahora el peor presidente de la República del Ecuador? ¿Ya? ¿Cuál sería el peor presidente de la República del Ecuador? ¡Ah, ya! Lenín Moreno, Adalabucarán, Adalabucarán, Lenín Moreno. Muy bien, Adalabucarán, Lenín Moreno. Lenín Moreno, Adalabucarán. Está reñidísimo esto, Bucarán. Adalabucarán. Lenín Moreno, Bucarán. Muy bien, Lenín Moreno. Bueno, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Está peleadísimo entre Adalabucarán y Lenín Moreno. Bueno, mis queridos niños de esta actividad, ya muy bien, esta actividad se realiza con la finalidad de que usted forme parte ya de esta concientización, de que usted analice ya en cuanto a la política, no a la política en sí, sino a lo que significa para un ecuatoriano. ¿Por qué? Porque es importante que usted reconozca lo positivo y lo negativo de cada gobierno para que usted, a sus 16 años que ya tiene la potestad de dar su voto, escoja muy bien a los representantes del Ecuador. Ahora hemos estudiado algunos, las obras, de pronto los errores que han tenido, ¿no es cierto?, los aciertos y el desempeño en sí. Ayer sucedió algo aquí en el Ecuador, algo especial. Yo quisiera que usted me comente si estuvo atento a las noticias o de pronto si sus papitos realizaron algún comentario. ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer? A ver, levante la manito, por favor. Voy a empezar a calificar la actuación. A los que aún me faltan. A ver, Danita, coméntame. ¿Qué es la posición del nuevo presidente? ¡Ah, qué bien! Mire, yo, está muy bien. Y coméntame, ¿quién es el nuevo presidente del Ecuador? Guillermo Lazo. ¡Ah, muy bien! Muchas gracias, Danita. Han notado la participación. Araceli, coméntame, ¿qué es lo que sabemos de Guillermo Lazo? Eh, que fue candidato para presidencia. Ya, bueno, fue candidato, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe algo más de Guillermo Lazo? A ver, Adonis. Fue un bancario. ¿Fue? Bancario. Ya, fue bancario. Banquero, ¿no es cierto? No, fue un banco superior. A ver, a ver, Mateo, ¿no te escuché? Mateo, ¿qué te escuché? Él es un hombre que no tuvo estudios superiores. Ya, muy bien, es un hombre, ¿no es cierto? Ya es adulto, no tuvo estudios superiores, es decir, no estudió la universidad. Se dedicó al negocio de la banca, ¿no es cierto? Es banquero y ahora es el nuevo presidente de la república. Alguien, ¿alguien ha escuchado alguna de sus propuestas, tal vez? ¿Alguna de sus propuestas? A ver, Jocelyn. Que va a vacunar a todas las personas. Ya, muy bien. Él se planteó un objetivo, ¿no es cierto? En los primeros 100 días de su gobierno iba a vacunar a 90 mil personas, ¿ya? Pero seguiría en el, en el, con su objetivo, seguiría vacunando a los ecuatorianos en el transcurso del tiempo, hasta donde se permite. También retiró la central de riesgo a la gente que tiene menos de mil dólares. Maravilloso, muy bien. Mire, esa es noticia nueva, ¿no es cierto? También, bueno, firmó un decreto, es decir, como una orden, ¿no es cierto? Que a las personas que deben, o que están en la central de riesgos, es decir, con una deuda de menos de mil dólares, pues se les retire de la central de riesgos, ¿sí? La central de riesgos es un grupo donde ponen a las personas que deben al banco, por cualquier tipo de préstamo o cualquier tipo de adquisición. Y se les impide bastantes actividades a las personas que están en central de riesgos, pero estaba, creo que a 1.7 millones de, de personas beneficiadas, algo así. Bueno, chicos, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar, chicos, con una, una preguntita que les quiero hacer. Las personas que van a participar, por favor, levanten la manito, si quisiera que todos me colaboren, porque veo ahí tímidos, calladitos, quiero que todos me colaboren. ¿Ya? En su cuadernito, por favor, saquen su cuadernito, pongan la fecha de hoy, porque ya les veo que están un poco aburridos, que quieren escribir algo, vamos a ponernos a escribir entonces, ¿ya? En el cuadernito ubicamos la fecha del día de hoy. Ya estamos hoy día, Quito, 25 de mayo del 2021. Y vamos a poner, nosotros hemos estado en estas semanas estudiando un poco acerca de los presidentes, ¿no es cierto? Y vamos a poner aquí, realiza una consulta sobre el 24 de mayo de 1822. ¿Sí? ¿Qué sucedería a esta fecha, chicos? Por favor, si alguien me puede ayudar. Hubo una batalla por la luna. ¡Ay, hubo una batalla! La batalla de Pichincha. Bien, yo quiero que usted realice un resumen, ¿sí? Va a realizar un resumen, aquí le vamos a, porque la consulta, usted después me va a decir, no, pero sí consulté, pero yo no escribí porque decía solo consultar. Y realiza y escribe un resumen, ¿ya? Entonces, vamos a realizar una pequeña consulta y vamos a escribir un resumen. Pero usted me va a decir, no, profe, yo no voy a tener tiempo, no sé cómo consultar, no se preocupe. Usted tiene la hora de texto, ¿verdad? Ahí usted puede realizar el resumen. Y una gráfica, va a realizar una gráfica. Yo en este momento le voy a compartir un video corto, ¿sí? Al respecto, y usted va a empaparse del tema. Y, ¡oh! Hoy estamos 25 de mayo. ¿Qué quiere decir? Claro que sí. Lo que quiere decir es que el día de ayer, 24 de mayo, nosotros estábamos conmemorando un año más de esta batalla de Pichincha, ¿no es cierto? Y es en esta fecha tan especial que se posesiona el presidente del Ecuador, ¿verdad? Muy bien, le voy a esperar a que usted vaya terminando y le comparto el video, ¿listo? Usted va a realizar un dibujo, no quiero que pegue gráfico de nada. Vamos a observar el siguiente video y, escúcheme, en la hora de texto usted se va a dirigir... ¿Por qué hacemos un dibujo sobre la batalla de Pichincha o de qué? Sí, mi vida, escribes el resumen, ¿sí? Y después ya realizas el gráfico. En la hora de texto lo primero que usted va a hacer es revisar el video que le voy a adjuntar en Educai, porque usted ahí tiene un poquito más de tiempo y, posterior a eso, ya continúa con su trabajo. ¿Alguien ahí? Patria. A ver, coméntame, Salomé. Profe, yo fui ahí en un curso vacacional y ahí hay los cañones de la batalla, o sea, nos fueran explicando a los cañones. Muy bien, qué interesante. ¿Qué me dices, Adonis? Ahí están todas las estatuas de los que batallaron ahí, pinturas de lo que pasó y cómo fue. Maravilloso, muy bien. ¿Alguien más que ha visitado el Templo de la Patria? A ver, ¿quién dijo yo? Mateo, a ver, coméntanos, Mateo. Ahí hay cañones, hay los soldados de cera, hay armas y pinturas y más cosas que explican lo de la batalla y cosas así. Muy bien, chicos, maravilloso. Ah, y banderas también, profe. Así es, muy bien. Ahora conocemos un poquito más y vamos a ir conociendo incluso mucho más de la historia de nuestro querido Ecuador. ¿Sí? Vamos, chicos, a realizar esta actividad. No se olvide de ingresar a la plataforma, observar el video y realizar un buen resumen, por favor. Yo califico la calidad de su trabajo y tenga en cuenta que yo leo lo que usted escribe, por favor. La hora, no, sí, está bien. La hora del texto el día de hoy. Listo, entonces trabaje, por favor, chicos, y nos volvemos a ver el día viernes, ¿ya? Listo, entonces, vamos a ver el día. Listo, pues, miren.